Unidos Por amor me miraste Desde el vientre Y viste en mí un corazón De valiente De la muerte me libraste De las aguas me tomaste De faraón ya no soy Me escogiste y me llamaste a servir Mi salvador Pues de Egipto nos sacó Y con su nube de amor En el desierto nos cubrió Mi salvador Del pecado me libró De su gracia me llenó Para ser salvo Conocer el plan de Dios Cuarenta años nos tomó El pueblo ya cansado está Moisés que haremos Moisés que haremos hoy Su ley nos mostró En piedras la talló El liderazgo me dio Y mis dones al servicio Al servicio del Señor Mi salvador Pues de Egipto nos sacó Y con su nube de amor Y con su nube de amor En el desierto nos cubrió Mi salvador Mi salvador Del pecado me libró De su gracia me llenó De su gracia me llenó Para ser salvo De su gracia me llenó Hey tu Ven al Señor Hey tu Abre tu Corazón Mi salvador Mi salvador Pues de Egipto nos sacó Nube de amor Y con su nube de amor En el desierto nos cubrió Mi salvador, el teclado me libró De su gracia me llenó para ser el salvo hoy De su gracia me llenó para ser el salvo hoy